Buenas tardes señores, día más al canal de Javi Hot Wheels y hoy tenemos otra apertura de un paquetito que nos ha llegado en esta ocasión, es un RLC que se le hace poco a la página de Hot Wheels y la verdad que ha llegado bastante pronto para como se esperaba por el tema de los envíos de que es navidad y tal y cual, así que sin más dilación vamos a proceder a la apertura esta es la típica caja que te mandan dentro de los de Hot Wheels, el protector, la factura y aquí tenemos el coche así que nada, vamos a proceder al unboxing vamos a meter el cuchillito vamos a proceder a abrirlo así vemos que es lo que tiene dentro y por aquí lo tenemos, el chibi azul impala como sabéis hay otra unidad de morado creo que ha sido más cotizada a lo mejor que esta pero bueno, la verdad que a mí me gustan los dos por eso compré también este me doy tiempo a comprarlo esta es la unidad 20.363 de 30.000 milidades la verdad que se vieron bastantes y nada, vamos a proceder con la apertura del coche y aquí lo tenemos una auténtica pasada este es RLC tiene aquí su espejito quitamos el protector esto de aquí arriba es por un espejito que tiene para sacarlo de la caja este sí lo podemos sacar de donde lo empaquetaba de los otros, pues la verdad que no que hemos sacado en el canal pues venían los plásticos para el desterero y no lo podíamos sacar como sabía la suspensión pues se sube a ver si me atrevo con una mano veis, se puede subir para dejarlo así en estilo low rider eso es muy típico en Estados Unidos y aquí lo tenemos la verdad que es un coche bastante bonito veis, se va a la suspensión se puede poner para el otro lado voy a dejarlo así en fin tiene muchos movimientos pues este ha sido el nuevo vídeo del canal el señor Chevy creo que es mole como digo el morado es como este pero morado también tiene el mismo sistema de suspensión y todas estas cosas parece ser que viene o que pues si no veo mal no se ha llegado cojo creo que leo el coche ahora se ha puesto bien vale pues esto ha sido todo señores gracias por ver el vídeo os animo a que os suscribáis si estamos hablando de los vídeos del canal que le deis al botón de me gusta que me comentéis cosas si os interesa alguna cosa en especial que traiga al canal en fin cualquier cosita y desde aquí pues supongo que será el último vídeo que subo antes de que acabe el año desearos a todos los que veáis el vídeo una feliz navidad con vuestra familia y una feliz fiesta y un feliz año y una buena entidad de año para todos así que nada un saludo Javi Hoggles hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!